Mirela Graciela, yo estoy esperando el lente y el prósata de midi para la dentadura. ¿Usted vino ya en la semana? Cuéntenos. Cuéntenos todo, ¿cómo fue? Ahora llegué, me gustó la forma de cómo están actuando la gente, todo, viste, está muy bien. Está muy ordenado, aparte. Sí, bien ordenadito, todo tranquilo, sin problemas, sin vías, sin peleas, viste, muy tranquilo. Y aparte, por sobre todo, los profesionales para dar respuesta, ¿no? Los buenos profesionales, exactamente, porque es una cosa que rapidito hacen todo, viste, a la hora. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos a seguir con las vecinas, entonces. Vecina, ¿cómo le va? Buen día, ¿su nombre? Julia. ¿Julia, de dónde? ¿Usted es de acá, de Barrio Las Leñas? No, Barrio Primavera. Ajá, ¿y por qué tema viene también? ¿Por prótesis? Por prótesis y por el oculista. Ajá, ¿hoy es la primera vez que viene aquí? Sí, la primera vez. Ajá, ¿y le explicaron ya cómo va a ser la modalidad de los resultados o todavía...? No, no me explicaron nada todavía. Bueno, y anteriormente le complicaba un poco poder ir a atenderse, ¿no? Sí, 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 se me complica. Bueno, por lo que vemos, hablábamos con la vecina, recién se mantiene el distanciamiento social y todo eso. Sí, 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 la verdad, bien ordenado. Bueno, bien. Julia, vamos a ir con la vecina acá, buen día. ¿También está esperando? Sí. ¿Su nombre cómo es? Nelida. Nelida, ¿no está cansada? Estoy cansada porque estamos desde las ocho de la noche, estamos esperando. ¿Acá? Sí. ¿Por qué tan temprano, Nelida? Porque había mucha gente, a esa hora ya había 17 personas. ¿En serio? ¿Y no durmió, Nelida? No, todavía. Tengo sueño que no aguanto, no me puedo ni parar más, ya es sueño que tengo. Bueno, viene por un tema dental, oculista. Bueno, ¿desayunó? No, pero oculista también que estoy esperando ahora. Nelida, ¿desayunó algo, comió algo? Ahora estoy comiendo un pedazo de chico. Bueno, muy bien. ¿Va a seguir esperando? Sí. Hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, hay que aprovechar porque está caro el lente, no da para comprar. Está más de 20 mil pesos. Perfecto. ¿Y nos pidió una silla, Nelida? No, ya me van a atender. Bueno, muy bien, que estés muy bien. Sí, claro. No, ya me van a atender.